Dacha, bendecida. ¡Qué impactante! ¡Cómo has crecido! ¡Qué lindo es ver a ti, Dacha! Sonreír, estudiar, comer, dormir en completa paz, levantarte cada mañana con un corazón lleno de gratitud, agradecida con la vida que el Eterno te ha dado. Me da gusto ver que tú das buenos consejos a tus hermanos, que de tu boca salen palabras de sabiduría, que oras por papá y por mamá. Dacha, escucha esto. El Eterno hace resplandecer su rostro sobre tu vida. Él bendice a ti en tus estudios, en tu desarrollo. Él bendice tu camino. No te olvides del Salmo 119, verso 105, que dice que lámpara es a tus pies. Dacha, la palabra, es la lumbrera, el camino que tú tienes que recorrer. Oramos, Dacha, por tus hermanos, para que a tus hermanos les vaya bien, por mayor gracia, favor, sabiduría, por mayor creatividad para los negocios. Tus hermanos están en continua prosperidad, también tú. Oramos, Dacha, por tu papá, por tu mamá. Damos gracias porque tu mamá cada día está más joven, más contenta, más alegre, más bendecida. Damos gracias, Dacha. Damos gracias porque tú y tus hermanos tienen la mente de nuestro Mesías Yeshua. Aleluya.